La segunda jornada del día sin IVA superó las expectativas que tenía el comercio y las ventas estarían alrededor de la registrada durante el primer día en que se llevó a cabo. Un corte a las 4 de la tarde, 7.99 billones de pesos en ventas, una perspectiva y una expectativa mayor y unos resultados positivos. En este segundo día sin IVA habíamos contemplado ventas por 6 billones de pesos, por supuesto están ampliamente superadas. Las compras iniciaron desde el mismo momento en que se habilitaron, es decir, desde la medianoche y en muchos productos, además del no pago de IVA, se presentaron descuentos adicionales que decidieron hacer los comerciantes. Fenalco destacó el compromiso de los comerciantes del país y resaltó cómo la mayoría cumplió con las normas que estableció el gobierno. Quisiera resaltar también el incremento del tráfico que ha habido en los centros comerciales de todo el país y el buen comportamiento ciudadano que se desarrolló en todas y cada una de las ciudades de Colombia. La posibilidad de que realizaran compras en efectivo también le dio un impulso a la jornada, así como la factura electrónica. En el sistema de factura electrónica hemos tenido cerca de 290 mil facturas electrónicas por hora. En esta ocasión también se advirtió que los clientes buscaron previamente en los sitios web de los comercios y las redes sociales los descuentos ofrecidos para hacer la compra más rápida, lo que el comercio denomina una compra calculada. Las plataformas digitales superaron el millón de transacciones. Tenemos un comportamiento también positivo en el crecimiento del número de transacciones, cerca de un 7%, tenemos un millón 66 mil transacciones. FENALCO realizó una encuesta en los sitios de compra en las principales 10 ciudades del país para ver los productos más demandados. Encontró que los televisores, en especial los de 40 pulgadas, fueron los más buscados, prendas de vestir, teléfonos celulares, calzado, computadores y bicicletas, entre los productos que más se comercializaron. De hecho, los comerciantes tienen la propuesta de que en el futuro se examine la posibilidad de que los alimentos gradados también tengan el beneficio, entre otras cosas para impulsar los que se producen en el país.